La Organización Unidos por Tijuana se dijo preocupada por la posible división que existe entre empresarios y gobierno, pues ello podría acarrear la contracción de inversiones en el Estado, afirmó el presidente de este organismo, Carlos Jiménez Ruiz. Y nosotros preocupados por los últimos eventos que han sucedido con el sector empresarial, que ese es un tema que nos llamó mucho la atención, donde hemos visto cierto desaire hacia el Ejecutivo del Estado, nos interesa mucho saber cuál es la situación real que está viviendo Baja California. El Grupo Unión por Tijuana, como ciudadanos responsables, evidentemente no aplaudo este distanciamiento, o este posible distanciamiento que se ha dado a través de los medios en los últimos eventos que ha sufrido el encuentro entre los empresarios y el gobernador. Y queremos saber puntualmente cuál es la postura de los empresarios frente al Ejecutivo, la relación que llevan, y sobre todo los proyectos que están ellos empujando o impulsando en Baja California, para que se sostenga un crecimiento económico en beneficio de todos los Baja California. Que vaya a fuego de capitales, que no se den inversiones, que evidentemente los proyectos se queden truncados, o que los que ya se están realizando tardan más tiempo en desarrollarse, y de ellos tenemos muchas muestras. Ha habido proyectos que han tardado mucho más de lo anunciado, y ahí es en detrimento del erario público, porque finalmente son dineros de los tijuaneses o de los bajecalifornianos. Al reunirse miembros de esta organización con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Kurt Arnold, este negó el distanciamiento con autoridades gubernamentales. No sé de quién viene ese comentario, pero no, nosotros siempre estamos trabajando con todas las autoridades, estatales, federales y municipales, porque eso es lo que tenemos que hacer. Siempre estar sentados en la mesa para llegar a acuerdos que nos favorezcan, nosotros los que estamos tratando de generar economía en la ciudad. Sin embargo, reconoció que en el tema de la seguridad aún hay asuntos pendientes, que mantienen a los empresarios preocupados. En todos los delitos que tienen que ver con el fuero común, que son los asaltos a domiciliarios, asaltos a mano armada, asaltos a comercio, hemos visto que los índices van hacia la baja. Donde sí estamos muy preocupados, porque ahí no vemos que vayamos a la baja, son los homicidios en los gentes que están matándose en las esquinas, ¿verdad? Y aunque a veces se dice que no son gente, que son gente que están involucradas en el crimen organizado, pues nosotros sabemos que eso nos lleva a otro tipo de delito. Entonces sí es importante que podamos rápidamente empezar a bajar en ese tipo de delito también. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.